Hola que tal gente malabarística, yo soy Efraín y en el tutorial del día de hoy vamos a aprender a hacer el 3BBB con 3 pelotas. Bueno en el primer tip vamos a recordar que casi siempre un truco tiene un pre-truco. Entonces para poder hacer el 3BBB lo primero que tenemos que tener muy sólido es nuestra cascada de 3 pelotas. En nuestros antebrazos, que viene siendo esto. Entonces primero tenemos que tener ese truco muy sólido. Bueno en nuestro siguiente tip lo que vamos a hacer, va a ser como vamos a poner nuestro cuerpo para poder hacer este truco. Lo que tenemos que hacer es ponernos derechos e inclinarnos un poco hacia adelante y poner los brazos en esta posición. Recordar que los brazos no tienen que estar tensos, simplemente ponerlos aquí atrás y un poquito flojitos haciendo que quede aquí un ángulo. No tenemos que ponerlos todos tensos y parecer robots, ¿no? Empezar y estar así. Si no, simplemente relajarnos, relajar hombros y relajar muñecas, relajar los brazos. Para poder hacer nuestro movimiento con las 3 pelotas en la parte de atrás. Bueno ahora lo que vamos a aprender va a ser el lanzamiento. ¿Cómo tiene que ser? Nuestra pelota tiene que pegar en el antebrazo para que no se caiga. Igual hay otro tip que puede pegar primero en tu espalda, en tu espalda baja y luego pegar en tu antebrazo. Que sería algo así. Recordar que lo tenemos que hacer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, hacia los dos lados. Entonces recordar bien el tip que puede pegar primero en tu espalda baja y luego pegar en tu antebrazo. Al igual si te va a facilitar un poquito más para empezar a hacerlo. Bueno ahora lo que vamos a intentar va a ser flashear nuestras 3 pelotas en 3 BBB. Recordar que el movimiento tiene que ser muy corto para poder hacerlo. Igual después puedes ir subiendo la altura de tu truco del 3 BBB. Pero al principio te recomiendo que lo hagas un poquito más corto para que se te haga más sencillo. Te puedo dar un tip extra que es ponerte en tu cama o ponerte que tu cama te quede a espaldas. Porque si no se te va a estar cayendo varias veces. Recordar la inclinación del cuerpo. Tiene que ser un poquito adelante para que las pelotas puedan chocar. Bueno ahora que ya tenemos bien controlado nuestro 3 BBB. Lo que vamos a hacer va a ser con la pelota que está del lado derecho. La que cae en la mano derecha hay que lanzar la alta para salir y regresar a nuestra cascada normal. Bueno hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero te haya gustado. Estaré haciendo tutoriales para la hija en español. Entonces si gustas que te haga uno lo puedes pedir, lo puedes dejar aquí en el comentario aquí abajo de este video. Y recuerda comparte este video con tus amigos, dale en favoritos y lo más importante juega más. Malabares la tienda de juegos para el aire libre. Ordena en www.malabares.com.mx Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos.